¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Sagrada Familia, el Parque Güell, la Rambla, efectivamente, no, no estamos en Cabra, estamos en Barcelona, donde esperemos ver mucho fútbol de altos quilates. Durante esta transmisión les va a acompañar los comentarios de Lama y González. ¡Un nuevo partido de los nuestros! ¡Un nuevo partido de la Liga Española! Ahí vemos el Barça, que se medirá el levante. ¡Siempre tan atento, Manolo! Hoy tenemos ante nosotros un partido en el que los tres puntos pueden irse a cualquiera de los dos lados. Dependerá de qué equipo juegue mejor. ¡Vamos a descubrir quién se los lleva! ¡Hoy juega el Barça! ¡Vamos! ¡Seguro, seguro, a ver goles! Siempre buscan atacar, pero no todos los días les sale bien. Veremos si hoy están acertados de cara a puerta. Por ahora la cosa pinta bien para ellos. Mantienen intactas sus opciones por el título. Con el pequeño escollo, eso sí, de tener que derrotar a unos cuantos equipos en las próximas semanas. ¿Continuarán esa senda de victorias? ¿Se harán con los tres puntos en los duelos directos? De momento, tienen que empezar ganando hoy. Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas. El muro alemán llamado Ter Stegen ocupará la portería. Piqué será el baluarte en defensa con Samuel Untiti. El talentoso de John junto a Arthur en el centro del campo. Y como único atacante tendremos a Lecoq Magnifique Antoine Griezmann. Ahí pueden observar la alineación del Levante. Paco, quiero conocer tus impresiones de la táctica del entrenador. 4-4-2. La táctica es la de toda la vida. Muy efectiva y equilibrada, Manolo. La creación del juego regará sobre los mediocentros. Será el FC Barcelona el que ponga la pelota en movimiento en un partido que comienza ya. Le roban el esférico al Barça. Combina con Piqué. De John. Levanta la bandera. Ahí fuera de juego. ¡Qué bien protege el esférico! Creo que va a enviar un centro al área. Balón perdido por el Barça. ¡Atención, chuta! ¡Y suena! Era una oportunidad que ni pintarla para tomar ventaja. Ha estado cerca. Seguro que la próxima va para dentro. A estas alturas de la liga, el Barça es el primero de la clasificación. Está bien donde está, desde luego. Pero no deben confiarse porque las temporadas son muy largas. Vamos a ver si envía un centro. Frenkie de John. Se ha colado. ¡Y gol! ¡No podría haber empezado mejor en un equipo! Marcan su primer partido. ¡No! 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 La defensa no estaba tan atenta como debía. Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. ¡No! El Barça gana según los pronósticos. Recupera la pelota. La jugada ha sido muy corta. Sergi Roberto. ¡No! 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 El otro equipo estaba todavía recuperándose del gol anterior cuando ha llegado el segundo! ¡Menudo jarro de agua fría, Manolo! El entrenador no oculta su satisfacción en el banquillo. El partido le está saliendo a pedir de boca. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Dos arriba en el marcador. Se lleva el balón con peligro. El balón cambia de dueño. Griezmann. ¡La pelota va para Messi! ¡De York! ¡No se puede marcar siempre, Paco! Está haciendo un buen partido y este fallo no empaña su actuación. ¡No se puede marcar, Paco! ¡No se puede marcar, Paco! ¡Royer! ¡Royer! ¡No se puede marcar! ¡Va a centrar! La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir Y por lo tanto saque de esquina El balón vuela hacia el área Nada, el primer defensor despeja el centro Antes de que llegue al punto de penalti Jordi Alba Atención que su posición empieza a ser peligrosa Messi con el cuero Gritma Messi, 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 Messi Muy bien, ha conseguido despejar De Jong Casi consigue arrebatársela Un día más en la oficina para el Barça Que tiene el control absoluto de la posesión Han sabido concretar las ocasiones que se les han presentado Gracias a ello para adelantarse en el marcador Esa la suele meter Gritman La pole y... ¡Qué reflejo me recuerda a mi gato! Espero que no la dañe tanto Ahora en serio una parada tremenda Era un gol seguro Magnífico saque Se acaba el peligro con ese despeje Despeja ese centro que podría generar peligro Balón perdido por el Barça Morales Se escapa hacia la portería Morales El portero que tiene el disparo Lo enroba en el esférico del Barça Y le pega a puerta El portero consigue echar mano al balón De Jong Messi Messi sigue, 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 sigue Y no le para a nadie Ya lo saben Mientras tienen la pelota El rival no te ataca Al poste A ver cómo acaba esto Para eso está la defensa Para molestar todo lo que pueda El balón ha salido Y tendrán que sacar de banda Y ahora Messi Le font terrible Griezmann Griezmann La defensa ha hecho todo lo que ha podido Para evitar que tirara Pero él ha conseguido Sutar y ojo que casi la mete el banco Pero los defensas lo han hecho bien No le han dado espacio No estaba cómodo Por eso ha fallado Por ahora son los dueños y señores del partido Pero la historia puede cambiar en cualquier momento Cuidadito a peligro A tener otra ocasión Gol, 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 gol Recortan diferencias en el marcador Y hay vida Un remate certero Tras un balón Puesto a medida Un pase impresionante Que no desmerece en absoluto el esfuerzo del goleador Este gol merece Que le echemos otro vistazo Madre de mi vida Juegan a verlas venir De Jong Sergi Roberto Messi Le font terrible Griezmann El Barça quiere imponer su ley en ataque Morales Pierde el balón Y tiene la oportunidad de atacar No consiguen pararlo Y él sigue hacia adelante Y gol Laza El Barça vuelve a marcar Y los blaugranas Sacan dos goles Al equipo rival Un rayazo espectacular A derecha Raso Y entra sin que nadie pueda hacer nada Aquí podemos contemplar el gol Desde otra perspectiva El entrenador está encantado con el juego de su equipo Está dominando con mucha claridad Se renuda el juego con 3-1 en el marcador En barba Madre mía Eso no lo da ni Paco González Leo Messi Gran momento para recuperar Bueno pues llegamos al descanso del partido Con un 3-1 en el electrónico Paco creo que merece como nadie Que destaquemos Su actuación Si Manolo ha sido una pieza clave En los ataques de su equipo No se le puede pedir más Ha manejado el esférico como ha querido Ha corrido cuando hacía falta Y ha estado acertadísimo en los pases Con atención chuta Fuera Era una oportunidad que ni pintada para tomar ventaja Frenkie de Jan Sergio Leuchto کse y verloren ¡Gol! ¡Gol! Leoch Racing Pelegrino del Principito recibe el balón Gr pony ¡Gol! 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 No se puede marcar siempre Paco. Está haciendo un buen partido y este fallo no empaña su actuación. Esa la suele meter Glidman. ¡La pone ahí! ¡Qué reflejo me recuerda mi gato! Espero que no ha dañe tanto. Ahora en serio una parada tremenda. ¡Le font terrible Glidman! ¡Gridman! La defensa ha hecho todo lo que ha podido para evitar que tirara, pero él ha conseguido sutar y ojo que casi la mete Paco. Pero los defensas... ¡Cuidadito peligro! Va a tener otra ocasión. ¡Gol! 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 Recortan diferencias en el marcador y hay vida. No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. ¡Gol! 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 ¡ En barba Sergio León Morales Rechapa del Stegen pero hay peligro De Jong Antoine Griezmann La apisonadora Griezmann no tiene Vamos a ver que pasa Gol, 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 gol Gol anulado El colegiado a instancia de su juego en línea Ha indicado que había fuera de juego De Jong Messi Chuta ahí Y el cáncerbero entra en escena y detiene el cuero Si Manolo una parada rutinaria para él Balón en juego que saca al área Qué lástima de tiro Porque han sacado de esquina muy bien Se veía que era una jugada ensayada González Pues se debió perder el entrenamiento ese día Manolo Porque el disparo se le ha ido, pero muy lejos Le roban el esférico al Barça El Levante se prepara para su siguiente partido ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes comentar Paco? En el horizonte tiene al Athletic Club de Bilbao Como rival para su siguiente encuentro Los cuartos de final de la Copa Esta va a ser una eliminatoria muy abierta e igualada La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral No sé Antonio que se busca con este cambio El entrenador cree que necesita frescura para remontar el partido Entendido, gracias Pase con mucho peligro Se acaba el peligro con ese despeje Borja Mayoral Entra en zona Le ha concedido espacio Banderín arriba La jugada está anulada Bueno, pues te digo que en ocasiones como esta Me alegro de ser comentarista Y no juez de línea, Manolo ¡Qué presión su gestante! Gracias Antonio Paco me manda un mensaje Miguelito y me dice Que el Real Madrid ya ha contratado al futbolista que buscaba Desde luego Manolo Es una gran noticia Y sobre todo muy buena para el club Que se hace con un jugador muy importante Para sus intereses Paco se centra en Asiro Bueno, por tanto Sacará de portería Todo preparado para el cambio en el Barcelona ¿Qué ocurre Antonio? Así es Gerard Piqué Deja su lugar en la zaga Y le sustituye Lengle Desde luego a este no hay delantero Que le intimide Gracias Antonio Coñito Postigo Campaña Pasa hacia adelante en la banda Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase En barba Saque de banda Coque Intercepta el pase Hoy están bordando los pases Messi con el cuero No ha podido salir Campaña Vardy Morales Morales Vaya tiro tan horroroso Morales 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 Pasa Morales Un titi Jordi Alba De Jong Y ahora Messi Leo Messi De Jong Que va, que va, que va, que va para adentro Han conseguido dejar el peligro Era una buena oportunidad Bardi Roger Buen pase buscando la espalda Defensiva A la grada Un titi De Jong Por mi reloj Esto se ha acabado Pero cuánto queda Se va acercando el momento del pitido final Ya solo queda el último cuarto de hora de partido Y lo que decide añadir el árbitro Gracias Antonio Se ha lanzado el solitario de momento Está imparable Borja Mayoral Está en una situación de crear peligro Puede seguir avanzando Borja Mayoral Que expeditivo recupera el esférico Es Jordi Alba Es Jordi Alba el que despeja La apisonadora Griezmann no tiene freno de mano Messi no falla esa No hay sin duda No hay sin duda En esta repetición se ve claramente que el guarda meta llega a tocar el balón Por desgracia, no lo suficiente para impedir que cruzara la línea de meta. Esto ya está más que visto para sentencia. Campaña, Eric Abaco. Borja Mayoral. A ver, monstruo, si entrenamos los pases, Dios mío. No se confundan cuánto queda, Ruiz. Bueno, pues aún tenemos cinco minutos por delante y lo que decide añadir el colegiado, claro. Gracias, Antonio. Y dispara. Hoy no creo que esa fuera su intención. Para nada, aunque su fallo se puede entender, ¿eh? No es fácil enganchar bien una bolera. ¡Campaña! ¡Borja Mayoral puede crear problemas y sigue avanzando! Todo preparado para el cambio en el Barcelona. ¿Qué ocurre, Antonio? Se va uno de los estiletes de la banda. Se va Jordi Alba. Gracias, Antonio. Tomamos nota y seguimos con la narración. ¡Borja Mayoral! ¡Borja Mayoral! ¿Cuánto partido queda? El árbitro ha decidido añadir cuatro minutos de descuento. Que dan, sin duda, para mucho. Y en los que podríamos ver algún gol. Pues nada, Antonio. Ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. Borja Mayoral. ¡Borja Mayoral! Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Oportunidad para centrar. Entrega atrás para un compañero. Y Providencia... El arquero atrapa sin dificultad el remate de cabeza. Bueno, el portero es que ni se ha inmutado. Se acabó el partido. El árbitro indica el final del encuentro. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital. De verdad que no creo que se sorprenda a mucha gente porque el Barça se ha llevado la victoria en casa. Y es que son el mejor equipo local de esta liga. Yo creo, Manolo, que ni el aficionado más fiel apostaba por esto. Pero mira, una alegría tremenda que se llevan. ¡Frenkie de John! ¡Y gol... ¡Lazo! No podía... ¡Leo Messi! ¡Peligro, el Principito recibe el balón Griezmann! ¡De John! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Cuidadito, Peligro! ¡Va a tener otra ocasión! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! La apisonadora Griezmann no tiene freno de mano. Messi no falla esa. ¡Gol! Tengo varias preguntas que hacerle, pero antes me gustaría darle las gracias por su tiempo. ¡Gol! 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 Muchas gracias por las respuestas. ¡Gol! 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 Gracias. 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 Gracias.